Llegó el momento de la Masterclass, precio urgente de Emiliano Millis, sobre el gran hermano delante Emiliano. Sí, exactamente. Bueno, una semana convulsionadísima, con muchísimas vicisitudes. Vicisitudes. Sí, vos la estuviste siguiendo. Un tanto, ayer me desconecté un poco. Bueno, yo te voy a contar. Estamos hablando de los coletazos de Alfa, la salida de Juan, el colapso de la Tora, Coti subiendo un poquito. El conejo apareciendo, ¿no? El conejo mostrando su cara por primera vez dentro del juego. ¿Qué pasó con Daniela también? Vi que estuvo hablando con Coti que estuvo tirándole gata, algo así. Daniela está un poco mejor, es un poquito más querida. Daniela creo que se acomoda, está en el grupo más fuerte, que es el de Coti y Julieta. Este es el grupo que está más fuerte, digo, que está realmente unido. Hay otros grupos que parece que están unidos, pero están como medio dispuestos a romperse. Claro. Pero, bueno, primero vamos a poner la primera imagen, que es la salida de Juan. A Juan llega y lo increpan, sale el taxista, lo increpan por todos lados. ¿Vos lo viste? No, no. La nota que le hacen. No. Y solo respondió esto. Ponenle, por favor, el primero. Me equivoqué. 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 Bueno, tiene autocrítica, ¿no? Tiene autocrítica, pero es una autocrítica que te cierra absolutamente todo. No daba ninguna explicación de por qué estuvo con cara de culo, por qué trató mal a todo el mundo. Me equivoqué. Me equivoqué. Según, igual, según dice, se habría equivocado. Parece que se habría equivocado. Sí. Lo que pasa es que él lo plantea como si fuera una estrategia en la que se equivocó. No es que se equivocó. Realmente entró con una mala onda terrible. No todo es estrategia ahí adentro. La mayoría de las cosas son, estoy de mal humor y hago esto. Y después, bueno, me hago cargo de lo que sea. Pero ahora, con él afuera, de alguna manera se va uno de los personajes, los villanos más fuertes. Cambie el juego, pongamos la primera filmina, por favor. Guarda, Julio, guarda. Y acá estamos viendo, acá estamos viendo a quién estamos viendo. Agustín. Yo, pará, quiero hacer una salvedad. Esto es una filmina con efectos de sonido. Exactamente. Lo que pasa es que acá manejamos el tema multimedial. ¿Qué sería eso, Mili? ¿El qué? El rar. Es un rugido. Pero vos no te... Es un rugido. Es obvio que es un rugido. Ah, ¿sí? Mirá. Roar. Estamos viendo, Roar. Era un rugido en eso. Para vos tenía que ver... En un momento cuando estaba haciendo la filmina, yo... Para mí es GRRRR. Bueno, vamos a seguir blanqueando todo. En algún momento dije, ¿le pongo una G ahí o no le pongo una G? Y sí. ¿Vos decís que hay que poner una G? Y sí. Sí. El rugido va con G. Y ya es como que se cagó todo. Porque es como... No me copa ahora esto. ¿Le podés poner una G? ¿No podés poner una G ahí, pato? Patito. Pero la verdad que... Para mí es G. Es RR. Para mí es RR. ¿Dónde está la G? Porque sale de la garganta. ¿Qué decís, Turquito? ¿Cómo es un rugido? Atención. ¿Cómo lo tenés que ver esto, Turco? Vos sos el que dirime todo acá, porque es el que sabe. Te falta una G y una H al final. ¿Una H? ¿Una H? ¿Una H es muda? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, eso. ¿Puérmelo, ponemos a fondo? A ver. Ay, hay una G en la concha. ¿Podemos poner una encuesta en Twitch, por favor? Si es G-R-R-R o si es R-O-A-R-R-R. La H en A que ves, que ves que es un león londinenso. No, Julio. No, Julio. Rugido es roar y ronroneos. Ah, gracias. La anotoma topella es sin G. Hoy incluso el masterclass de rugidos. Sí. Bueno, sea como sea, si me la mandé yo pido mil disculpas. La verdad que a todos los... ¿Cómo es tu rugido? Muy bueno. Es muy bueno. Yo quiero decir, mi nombre es Ari, que correctamente en hebreo es león. Así que me va a salir muy bien. A ver. Tenemos un león hecho y derecho aquí. Usted es cara de león. Aparte de todo eso, un leoncito. Escuchá. No, Gretuto, no. No, 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 porque estoy tranquilo. Es un león tranquilo. ¿Y cuál es lo que se riega la paz? Amenazame. Te voy a matar. ¿Qué perrito es ese? Voy de vuelta. Dame eso. Me gustó, ¿eh? A ver. Ay, llegó una cámara que te apoyó un poquito. Fue de los más flojos que te he visto hacer en este ciclo. Y mirá que ha habido cosas flojas. Mirá que dice cosas flojas. Sí. Fue de los más flojos. Bueno. Pero vos sos muy bueno con el uso de la voz. Sí. ¿Vos sabés que Jime es muy doblajista y hace muchas cosas con la voz? Claro, locutora también. Sí. ¿Sabés cómo ruge? Tengo mucho que aprender ahí. ¿Sabés cómo ruge? No. Ah, sí, Ruge. Esto lo grabó el otro día. Sí, sí. Este es Jime. ¿Este es Jime? Jime, poné, a ver. ¿Cómo es el rugido, Jime? Uy, no. Eh. Uy, qué grave se pone eso. En 1948 grabó en este efecto. Y se usó en 700 películas. Sí, 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 sí. Pongámosla filmina otra vez, por favor, porque lo que quiero mostrar es esto. ¡Ahí está! ¡Mirá la heavy! ¡Qué lindo! ¡Eh, la heavy! Siempre me salvás, Patito, siempre me salvás. O puedo hacerse una heavy bien, Tepi. Sí. No, no, no. No, eso. ¿Pero qué es esa? Contenido de calidad. Ah, ahí está. Ahí está. ¿Qué cosa hizo? Hizo con altura de Rosalía. Y lo estamos viendo, Agustín, en la cama, mirando a cámara, cuando está solo, que es algo que está empezando a hacer mucho. Sí. Monólogos. Monólogos. Poneme, por favor, así lo vemos. Mirá, primero se hace el director de orquesta. Manejando todo de una manera que... Después en la música vimos drums. Era del señor Las Anillos la música. Y vamos a ir jugando cada vez más fuerte. Juego limpio, pero muy picante. Que está en los detalles, en las palabras, en las frases, en las formas, en cómo metemos información. Vamos a ir metiendo cositas nuevas, herramientas nuevas de juego. Espero que... No lo conozco nada y no veo nada, pero es una cuestión de piel. ¿Cómo creces? Sí. Muy, pero muy bien. Escúchame. Y ahora ya todos saben que en la casa anda suelto el león. Y el que quiere enfrentarse a él va a tener que probar los dientes. Hola a todos. Soy león. Entramos en la etapa dos, dice. En la etapa dos. De acá. Siempre tuvo un ego muy grande. La realidad lo que muestra es que está jugando muy bien y no ha tenido conflictos. Así que yo no tengo nada malo para decir. Su forma no me gusta mucho. Me parece soberbio. Pero no tengo nada malo para decir por el momento. Banco. Voy a hacer lo mismo. Me parece un pelotudo. No tengo nada malo para decir. ¿Cómo es eso, Milly? Me parece un soberbio, pero no tengo nada malo para decir. ¿Está diciendo algo malo? No, no, no. Porque una cosa es lo que yo siento al verlo como su personalidad. Pero cuando yo analizo cómo juega y sus acciones, hasta ahora no ha habido nada. Yo le desconfío y digo, en algún momento probablemente pueda pasar algo. Por ahora, su juego es limpio. Entonces, lo acepto y me parece que está jugando bien. Sí. Ser ecuánime es así. Está bien cuando no tiene la bala. Vos no podrías ser juez de la Suprema Corte. Yo sí. Ah. Escuchaste. El juez de la Suprema Corte. A ver, ¿qué tenés vos para ser juez de la Suprema Corte? Primero soy incorruptible. Sí. Aparte, no mezclo. La verdad que siempre pongo todo en la balanza y la justicia es lo único que me importa. Sí. Y nada más, porque no terminé secundario nomás. Título no. Título no. No, pero tengo eso. Está bien. Y tengo... Y yo no quiero ser juez de la Corte Suprema. Y tengo este palo que dice excelencia. Excelencia. Pero se ayuda. Hay algunos que menos que eso tienen. Y están ahí hace 80 años. Ay. Ahora, pongamos, por favor, la siguiente filmina. Estamos hablando autodestrucción en 3, 2, 1. ¿De qué estamos hablando? No sé. Estamos hablando de la semana de la tora. ¿Puedo hacer crítica a la filmina o no? No. No, eso es intocable. Y si ya me... Sí, no, igual ahora Patito me la mejora. Está para analizar, ¿eh? Está para analizar fuertemente. Yo veo una descadez acá, perdón que lo diga. ¿Por qué? No. Porque en todas las filminas, ¿qué hay? Hay una frase y un dibujo. Muy bien. Una animación, una ilustración. Muy bien. Acá hay un montón de cosas para analizar. Sí. Primero, hay un borrón. Me equivoqué. Me equivoqué. En la segunda C de destrucción, falta el tilde. La E está muy cagada a palos y el 1 es un... Yo, Patito, le pondría una bombita acá. Me equivoqué. Me equivoqué. Sí, una bomba. Podemos poner una bomba, pero a clásica la es de dibujito, la redonda con una mecha. Está matado. No, dale, en serio. Me equivoqué, Pato. La verdad me olvidé de poner... Le ves muy poca gana. No, 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 no. Es que si vos ves... No es equivocación, para mí es desgano directamente. No, 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 no. Es peor. Es por velocidad hubo un problema. Si vos ves yo arriba, siempre blanqueando todo, arriba lo escribo dejando el espacio abajo para hacer algo. Ah. Y ahí me olvido. Ah, te olvidás. Ahí fue cuando te tomó conducir. No es que me equivoqué, me olvidé. Y, pero, si aparte, yo estoy haciendo algo. Y ustedes me empiezan a mostrar la imagen acá, estoy vacío, entro, salgo. Me equiboldé. ¿Cómo puede ser que tengamos la culpa nosotros de algo que él hizo mal? Y es que, bueno, hay cosas que hay que replantearse. Si al Rey de Reyes le parece que fuimos nosotros... Era Masterclass Express, chicos, no entienden. ¿Te das cuenta? Gracias que la gente me apoya. ¿Ya está en la bomba? ¿Ya está en la bomba? Pero la Pochi dice, cuidemos a Patito. Tipo, no lo imparten a Patito. Ahora, ahora hasta que entre la bomba. ¿Está buscando la bomba? Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. ¡Bum! ¿Cómo? No, ¿cómo hizo eso? Era una boludeza al final. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo? Ah, bueno. Ahora yo ya realmente... Y dibujaron una tora ahí al lado. No, pará, pará. Yo lo veo a Bambi hablando con el representante. Che, estoy hace media hora esperando porque hay alguien que quiere poner una bomba en un papel. No entiendo qué está pasando. Poneme. Bueno, digo la autodestrucción de la tora porque tuve una semana donde realmente alivinaron llenó mucho la casa. Poneme, por favor, el siguiente. A ver. Perfecto. Acá entre ella. Los primeros tres puntos van a ser para Walter, para Alfa, porque no coincido en su manera de pensar de nada. Esto es después del incidente de Alfa, ¿verdad? Porque... Y ella está muy angustiada, lo cual muestra que algo le pasó en su momento. Ese fue el famoso que no sabíamos que entró. ¿A qué entró? Sí, 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 sí. Porque es todo lo que no tiene que ser la sociedad. Todo lo que no tiene que ser la sociedad. El segundo va a ser para Marcos, porque fue una persona... Se mete también con Marcos, que es alguien muy querido. Esa lo vota Marcos porque Marcos cuando empezó lo de Alfa es el único que no dijo nada, aparentemente. Y entonces ni como jugador ni como persona me interesa saber nada. Y tampoco quiero que esté acá en la casa de gran hermano. Pasó James Cameron preguntando por Patito. Con un jugador ni una persona, sí. Yo le siento que esta angustia es real y la votación le siento que es real. Después, sí, perdón. Yo creo, o sea, también hablando de esto, creo que le genera un montón de cosas... Pará, 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 yo sé cuando el Barba habla en serio. Está hablando muy en serio ahora, por favor. Prestémosle la atención, David. Estos son facts. Lo que yo creo es que la Tora le movilizó, eso es cierto, pero ni bien percibió esa congoja, ese aprieto, dijo, exploto esto. Vos decís que hay una explotación. Sí. Yo siento que es solo reacción, pero que es una reacción que cuando se vuelve un poco desmedida, se vuelve complicado, sobre todo porque el adentro se aliena mucho. Acá, Mili, están pidiendo precisiones, la gente del chat. ¿Qué va a hacer la gente de crossover con respecto a la votación? ¿Vota la Tora? ¿Qué hace? Porque hay una disyuntiva entre alguien que dijo que la Tora iba a ganar de gran hermano y ahora con la Tora sabiendo quién es y cómo se mueve. Sí. ¿Qué hace nuestra gente? ¿La salva o la vota? Empecemos desde que tu predicción fue una... No se puede salvar. Fue muy chota, Mili, ¿eh? ¿Vos querés que yo haga una autocrítica? ¿Vos querés que yo haga una autocrítica? Es el momento. Dale el pie para la mejor autocrítica que va a tener esta radio. Los grandes también se equivocan. Las leyendas también cometen errores. Sí. Los únicos son únicos precisamente porque hacen algo distinto. Y este es el momento en el que él va a abrir su corazón, va a poner su verdad arriba de la mesa y va a mostrar que él también es humano y tiene errores. Adelante, Mili. Cuando entra la Tora, el primer día que yo digo la veo muy bien, primero leo mal el clima de época. Leo muy mal el clima de época. Después digo algo... ¿Estabas en el 2018? Yo estaba en el 2018. Y después digo algo que lo vi como favorable y me parece que no era favorable. Yo dije, le veo vibras a Andrea Rincón. Que a Andrea Rincón le fue muy bien luego de Gran Hermano. Pero en Gran Hermano... Claro, no ganó. Pero tuvo un colapso por unas hamburguesas en un momento. Estaban los gritos por unas hamburguesas. Yo no soy de Gran Hermano, él le dijo. Entonces, tal vez yo me entusiasmé al ver la fuerza de esta chica y dije, se lleva todo por delante. Se llevó todo por delante, pero se llevó todo por delante al mes y se cargó a su imagen y probablemente se vaya con el récord en contra. ¿Conclusión? ¿Con su clon? No, no hay conclusión. No, no, pero ¿seguís apoyando o retirás el...? Yo no, nunca voy a dejar de apoyar. Nunca voy a dejar de apoyar. No, sostiene. No, claro. Porque mi palabra vale oro. Vale, sí, sí. Y si después te voy a salir a pedir perdón, lo haré. Bien. Mili, una consulta. ¿En qué momento el paro se volvió algo para señalar a convertirse en un bastón directamente? Me gusta mucho esta imagen. Poneme, por favor. Es como un sabio, ¿no? Sí. Me siento... Poneme, poneme. Me siento Gandalf del Señor de los Anillos. Claro. Siguiente, por favor. A ver. Pasa esto. ¿Cuál va? ¿No te puedo pedir? Coti, que era la que había tenido problema con Alfa, se amiga con Alfa. Lo cual muestra que fue un incidente muy polémico, pero que no se considera, por lo menos adentro, no consideran que fue acoso. Claro. Que es la acusación que le hacían. Para mí fue el incidente más grave de Gran Hermano y estuvo bien que vaya a placa. De ahí el resto, como se manejan, bueno, depende de lo que siente cada uno adentro, obviamente. Siguiente, por favor. Porque seguimos con lo de la Tora. Por tramo. Pero a este muchacho, un mes lo estuvieron. Que eso es un hijo de puta. Ahí está hablando. Eso es un mal tipo, abusador. Ya me decía. Encima viene a Alfa. Se acaba de peor. Van por más. Acá afuera. Un rato antes de la prueba del líder para ver quién va a sacar a alguien de placa, la Tora le sabotea los zapatos al conejo. No, es terrible. Le pone algo en los zapatos. Cera. Pone eso donde estaban. No, lo voy a dejar ahí. O sea que se estaba ganando el odio general muy fuerte. No, no, pero esto es digno de una sanción ejemplar. ¿Por qué? Porque la prueba semanal... Porque ya están con bronca. No hay por qué. No, porque estás con bronca. Digo, la mayoría de las veces no hay por qué. No se analiza todo. Para mí no se analiza todo como estrategia. Acá no hay estrategia. Acá hay algo. Yo te veo haciendo algo, me enojo y después te pego una piña. No hay una estrategia. Simplemente reacción. Sí, porque le están filmando. Vamos a decir que eso es una jugada para qué. Para mí se olvida. Se olvida que la están enfocando. Bueno, para eso digo, no es una cuestión de juego. Es una cuestión de estoy enojada. No, es una cuestión de que quería ganar la prueba, me parece. Completamente enajenada de que están ganando. ¿Vas a hacer una pregunta en serio? Sí. Atención. Porque, la verdad, yo sigo por lo que vos contás o por cosas que veo en la red. No veo el programa. Pero escuché mucho y leí mucho esto de que le inventaron la acusación a Alfa. Sí. De hecho, acá hay un mensaje que dice, Milly contó la verdad del caso. Alfa, pobre hombre, le inventaron la acusación. Laura Ufa lo tuvo que reconocer. ¿Qué pasó? ¿Dicían que había otro video? ¿O había cosas que no se mostró? No, el video. Se escucha el audio y no se ve la imagen de él. Lo que se supone es que no se ve la imagen de él porque es una imagen fuerte. Lo que sucede también es que dicen que él estaba jodiendo con el conejo. El conejo estaba diciendo algo y a eso reacciona Alfa. Pero el tema es que él le habla a Coti y Coti supuestamente le dice, tres veces, pará. Claro. Entonces, ahí es donde hay una dicotomía de qué sucedió. A mí no me parece que en ningún momento haya sido acoso ni abuso. Me parece que es una desubicación. Me parece que su reacción después, el pedido de perdón no existe. Le dice, vos estás loca. Pide perdón después cuando ya se le viene la cosa encima. Y después sigue reaccionando mal. ¿Qué sucede? La gente adentro, evidentemente, no lo vio tan mal porque salvo la tora, el resto lo perdona. Entonces, para mí fue lo más grave que pasó en Gran Hermano hasta ahora. No significa que lo tengan que echar. Pero, alguna vez que va pasando la semana, ya está. El resto, si el resto se acomoda, se acomoda. Yo no creo que haya que crucificarlo. Me parece que estuvo muy mal lo que hizo. De ahí a decirle violador, me parece que es mucho. También creo que la tora, cuando explota ahí, explota por cuestiones muy personales, le trae recuerdos. ¿Eso es una suposición o ella dijo que había...? Ella dijo que había sido abusada. El que sí lo usa, de alguna manera, para manipular, me parece que es Juan. Que Juan ya está fuera. Entonces, por eso se sale todo de causa. Y tal vez hasta la gente de adentro, cuando ve cómo fue atacado Alfa, lo perdona y lo vuelve a atraer. Alfa siempre fue parte del grupo. Eso hay que aclararlo, ¿eh? Es verdad. Perfecto. Bien aclarado. Coti, una de las que es más querida, también dice esto. Aparte. Siguiente. Pero sí, que hija de puta. Hablando de la tora. Que se vaya, que se vaya, boludo. No, no puede ser. Que hija de... La tora. Pero se va a ir, que se vaya. O sea, si sea encima. Que se vaya, te finde. ¿Cómo? Dios. Gracias, Dani. Coti, que está tan fuerte. También dice eso. Sigue... ¿Por qué reacciona acá? Porque supuestamente hubo algunos rumores que la tora decía que Coti estaba tratando de, cuando se vaya alguien, usurparle el casillero y poner la ropa allí. Nada, pavadas, pavadas de rumores y cosas. Pero bueno, la tora, muy, muy poco querida. Siguiente, por favor. No, filmina, filmina, perdón. Perdón, filmina, filmina. No, no. Me equivoqué. ¿Cómo? Triángulo de pasiones. Y acá hay algo... Guarda, Julio. Algo muy, 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 muy polémico para mí. Esto, perdón, ¿eh? Sí. Esto no... Yo creo que algún diseñador gráfico que está viéndose debe estar queriendo cortar... ¿Por? No, ¿por qué? Perdón. No, no, está bien. Déjeme terminar. No, 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 pero te lo digo interesado porque yo pensé que era... Yo me siento medio diseñador gráfico. Pero esto no es el terreno del diseñador gráfico. Esto es el terreno del arte. Sí. Cuando vos ves algo que ya sobrepasa... Ah. Esto es arte. Claro. Esto está muy bien para vos. Esto está muy, muy, muy bien. Si vos querés, Pato, ponerle la cara de Coti ahí, la cara de Conejo y la cara de Nacho... Tranquilo, Patito, no hace falta, olvídate. Olvídate, olvídate. ¿Vos estás viendo el triángulo de pasiones que hay acá? Me parece que estamos hablando... Coti, Conejo, Nacho. Los tres de acá. Poneme, por favor, el siguiente video. Acá está, Conejo con Coti. ¿Dónde está? Que cambies tu actitud con Nacho, le dice. Al Conejo le da mucho celos que ella esté tanto con Nacho. Está para dar clases en Fado, Mili. Totalmente. Estoy. Con esto, ¿eh? Sí, sí, tiene que ir ahí. Baja y empieza a caminar por la Fado y la gente se abre. ¡Guau! ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es el Conejo es más grande que ella. Bastante más grande. Y ella, más allá de que le guste el Conejo, siente mucha más idoneidad con Nacho, se divierte más. Se cagan de risa. Y el Conejo, también como macho alfa, le hincha mucho las pelotas que ella esté con otro. No sé si hay amor ahí entre los dos, pero él no quiere que ella esté chichoneando con Nacho. Claro. Chichoneando con Nacho. Chichoneando con Nacho. Sí. Por otra parte, Coti, cuando entró a la casa, dijo, a mí me gusta que los hombres se peleen por mí, los voy a manipular por ese lado. Así que hay gente que dice, ¿será juego o no será juego? Yo no lo sé si es juego o no, pero veamos un poquito cómo se llama con Nacho. A ver. Son más jóvenes y están todo el tiempo jugando. Que porque Coti le manda todo, que porque Coti no hace un shot, que porque Coti... Yo creo que Coti no está enamorado de Nacho. Creo que Coti se divierte con Nacho y le gusta más la figura más de macho alfa de... Coti tiene todo para ganar, ¿no? ¿O no? Viene bien. Está Frodo muy fuerte. Está Gustavo muy fuerte, pero... No, no, estoy diciendo otra cosa. Tiene todo para ganar, no digo que vaya a ganar. Tiene perfil ganador con tres. Hay tres o cuatro que tienen un perfil ganador. Sí, 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 sí. ¿En serio? ¿Qué más contanos? Y está jugando, que es algo que a la gente le gusta. Y está jugando de manera correcta, que es en el confesionario. Ahí es donde se juega. Fue todo estrategia, Mili. Te dice acá, Belén. ¿Qué fue estrategia? ¿Todo de qué? Es el juego, Mili, dice Paulo. Bueno, puede ser el juego. No entiendo qué juego le conviene romper todo, pero bueno. Claro. No, para mí es eso. Se divierte, hincha la bola. Nacho le gusta a Coti. Y Coti probablemente le guste Nacho también. Bueno. Sí, obvio. Puede ser. Pérame el siguiente, por favor. A ver. Para demostrar cómo está Alfa adentro. Acá están todos menos, la Tora y Cata, que siempre están en otro lado. Y acá está Alfa haciendo imitaciones y está imitando al salteño. Estás capechito. Acá está ahí, pero la Tora no. ¿A qué voy? A tres días o cuatro del incidente, ya toda la casa está con Alfa nuevamente. Mirá. Hace reír, eh. Sí. Le hace bien a la casa, me parece. Ya estamos llegando. Falta poquito. Poneme la siguiente placa, por favor. Atención. Terrible. Le acaban de preguntar, placa es filmina, ¿no? Sí, no, no, saca, saca. No, pará. Pará, pará. ¿Qué pasó, amigo? Esa es la última filmina que hay. Pero si lo armaste vos. Sí, pero me faltó una filmina. No, pero... ¿La puedo decir así la pone, hace Pato? Eh, Patito, ¿puedes venir acá, poncharte vos mismo y venir acá? Quiero hablar con vos. Hola, Patito, ¿cómo andás? Porque la verdad estoy muy... Vos te estás ganando tantas golosinas. Pedirle perdón en nombre del programa. Me olvidé una. Pero una... Entonces vos la vas diciendo y ya la voy dibujando como Dalí. Sí, exactamente. Un niño artificial. Exactamente. Hacelo mierda, Pato, eh. Kevin Johansson y Liniers hacían una vez un espectáculo que Kevin cantaba y Liniers... Esto es interactivo. ...y Liniers dibujaba en el momento. Mira. No soy Liniers. ¿Eh? No soy Liniers. ¿De dónde sos vos? ¿Con Floresta? ¿Qué sos vos? De Hurlingham. De Hurlingham. Bueno, Hurlingham, ¿podés dibujar una placa que diga, mirá que te como y poner a un chico y una chica, por favor? Ahora veo que... Por favor. Pero hace falta. Me parece que es necesario. Me parece que es necesario. ¿En un 100%? Sí, 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 sí. Porque el concepto es como que lo podemos entender de uno. No vuelve, pero nunca te dice que no. Él va para el frente. Vamos 25 minutos. No es tan express. Bueno, no la hagas la placa si querés. Mirá que te como, se llama la placa. La voy a describir. Es una placa, mirá que te como. Y acá estamos viendo a dos personas que probablemente tengan mucho quilombo. ¿Por qué? Porque después de cierta cantidad de tiempo en Gran Hermano, lo más importante es la comida. Sí. Entonces, poneme por favor el siguiente, el 7A. Acá están todos. Un grupo está en el jardín viendo cómo Juliana, o sea Tini, se sirve helado en la cocina. No, 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 porque hay que ver. Tres bochas se sirve. Cuando todos se habían servido dos, ya se sirve tres. Y eso te hace bajar mucho. Internamente. Realmente, si hay un pote de helado y alguien agarra de más, es odiado. Entonces, mucho cuidado con la comida. Y digo mucho cuidado con la comida, especialmente se lo digo a esta persona. Poné el siguiente, por favor. Agustín, Frodo. Yo digo que está jugando muy bien. Sí, ahí quedó. ¿Sabés por qué está siendo un poquito sospechado o a la gente no le gusta? Pokémon fue como una bestia. Mirá. Está en época de desarrollo. Su talón de Aquiles puede llegar a ser simplemente la comida. Lo cual sería muy paradójico. Alguien que maneja todo tanto que en una cuestión tan visceral como comer sea lo que lo tire para abajo. Pero tengamos cuidado con esto, por favor. No hagas la placa. No, pero yo deje. Ahí está. No, tu cara. Sos una bestia vos. El mejor del mundo. ¿Cómo puede ser? El patito de Ullingham. Espectacular. Tremendo. Grande patito. Gracias por salvar mi trabajo. Por favor, poneme lo siguiente. Ya estamos en el final casi. Así había quedado la placa con los cuatro votados. Lucili y María, digamos, Cata, que son parte del mismo grupo. Alfa y Juliana Questini. Había los dos ganadores de la prueba, tenían que salvar a una de estas cuatro personas. Sí, se tenían que poner de acuerdo. Se tenían que poner de acuerdo. El Conejo. Y Marcos. Y Nacho. No, y Nacho, perdón. Y Nacho. A ver a quién salvaban. A ver a quién salvaban. Lo que era obvio es que el Conejo no quería salvar a la Tora y Nacho no quería salvar a Walter. ¡No, eso no lo pongas! No, capaz acaba de decirle que era un genio y ahora lo que le está gritando. Estás jodiendo con mi laburo, Pato. Poneme el siguiente video, Tevito, por favor. Conejo, ¿quién es el nombre? ¿A quién salvan? Hemos decidido salvar a Cata. Salvan a Cata. Salvan a Cata. Salvan a Cata. Dice que no. ¿Qué te pasa, Cata? ¿Por qué dice que no? ¿Cato, te necesito seguir en competencia? No, está triste porque se va a Coso, porque se va a la Tora. Se le va su gran aliada y eso significa que Cata la próxima se va. Siguiente, por favor. Así queda la placa. Así queda la placa. Esta placa. Y la Tora se va, pero con récord de votos, me parece. Va a ser una cosa sangrienta. Y ojo, que Juliana también puede tener bastante votos. Yo no creo que sea tan odiada. Realmente creo que no va a ser tan odiada. ¿Quién decís que se va primero? O sea, de la placa. ¿Quién se salva primero? ¿Alfa se salva primero? Sí, Alfa se salva primero. Ahí explota una bomba. Con 0% de votos. No, 0% no, pero con un porcentaje muy bajo. Yo creo que todos los fans de la Tora van a votar a Walter. Es que no hay fan de la Tora. No, tiene que haber. Un primo. No hay fan de la Tora hoy en día. Un primo de la Tora tiene que haber. Poneme, por favor, la tabla de posiciones y ya me voy. ¿Cómo está? Habla de posiciones, mis amigos. Habla de posiciones. Hoy en día siempre hay algunos que no los pongo, significa que han tenido una semana tranquila. El que no aparece tuvo una semana tranquila, no me digan. ¿Y Marcos dónde está? Marcos está, pero está ahí tranquilo. ¿Dónde está Marcos? Arriba de todo Frodo. El León. El León. Coti. Pica muy en punta. Tuvo una semana movida, o sea que pica en punta. Julieta sigue fuerte, pero no la ponemos porque tuvo una semana tranquila. Alfa sube varios escalones. ¿Qué dice ahí? Julián. Juliana. 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 Juliana baja mucho, queda... Patito, falta una... Falta una... Falta una, por favor. Falta una... Sí. Es complicado que una filmina soy, eh. Juliana baja. Maxi también baja un poquito, pero por estar con Juliana. Abajo Cata, que ya está casi yéndose para mí. Y muy abajo la Tora, que ya podemos decir que se ha ido de gran hermano. Y la vamos a ver por todos lados. Chao. ¿Qué fue eso? ¿Y por qué me hizo así? Yo soy un hombre de medio, cuando me redondean. No cerrá, redondea, redondea, redondea y bueno me ve, hasta aquí llegó. Literal, literal. Dijo cerrá. No, chao. Dale un... Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Hasta acá. Enseguida estamos con Bambi aquí en Crossover, también vamos a estar con el sorteo de las entradas para la reina de Rosario. ¡Ey! 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 ¡Ey!